... Seguimos recorriendo más aspectos que hacen a la comunicación de Santa Ana como valor, como patrimonio turístico y hablando de patrimonio turístico no podemos exceptuar el lugar a donde estamos. Estamos hablando de las reducciones de Santa Ana. Bellísimo lugar para conocer con una arquitectura formidable realmente y una singularidad que hace de este lugar un bello lugar a visitar. Nosotros seguimos con más dinámica del caridoscopio y teniendo en cuenta que estamos en el contexto de Santa Ana vamos a conocer la actividad del taller Brassanelli, otra obra de arte al igual que esta que se manifiesta en el centro de la localidad de Santa Ana que tiene a la UNAM metida en el medio de lo que es el proyecto en sí porque es un proyecto de formación con un título universitario y que hace que un conjunto de personas realmente se dedique de forma profesional a esto, a la cerámica. Taller Brassanelli, mirá. El taller de arte Brassanelli surge allá por el año 2005 como un proyecto de inclusión social del municipio con el objetivo de recrear los talleres colectivos de las misiones jesuíticas. O sea, tomar la historia con una impronta contemporánea a partir de la materia prima que es la arcilla, la piedra, la enisca con la que fue construida las reducciones. También desde la imaginería, desde la forma y de la metodología también, por ahí, recrear distintas técnicas que se utilizaban antes, siempre con una impronta contemporánea. Y el nombre Brassanelli justamente surge del hermano coadcutor jesuita que estuvo acá en Santa Ana y en otras reducciones también, José Brassanelli, que él fue, amplió la parte del templo acá de la reducción en la época de auge de las misiones y lo que son las escalinatas de la reducción de Santa Ana también que están vinculadas con Italia, con Europa. Así que es como el Miguel Ángel de las misiones jesuíticas Brassanelli. ¿Hay una producción específica y estética que está orientada hacia eso? ¿Es una reproducción de lo que era la terámica jesuítica o no? Sí, o sea, el objetivo, como decía hoy, es recrear lo que es la cultura guaraní jesuítica a partir de técnicas, metodologías, las formas, las imágenes, con una impronta contemporánea. Están los yapepó, que vienen de la tradición tupi guaraní, el esmaltado que ya se utilizaba en la época de las reducciones, siempre a partir de ahí. O sea, también hacemos otro tipo de producción más contemporánea, pero el objetivo del taller es partir de ahí. O sea, buscar la arcilla local, digamos, las técnicas, la metodología utilizada antiguamente en las reducciones, con una impronta contemporánea. Se llega a una propuesta, un establecimiento se llama Hierbas del Cerro, ¿sí? Es increíble lo que genera esta familia en particular. Está posicionado en casi todas las farmacias de lo que es, por lo menos, la capital de la provincia de Misiones. También se exporta, aparte de la producción, son hierbas medicinales. Los saberes ancestrales volcados a partir de la producción de diferentes productos. Ellas nos contaban, en el marco de la Costanera, hicimos la entrevista, de qué se trata esta propuesta. Hierbas del Cerro, mirá. Nosotros somos Hierbas Naturales del Cerro. Nos encontramos en la localidad de Santa Ana Misiones. Estamos a 40 kilómetros de posadas. Y nuestra empresa se dedica al cultivo de hierbas medicinales. Nuestra empresa lo que quiere es que el mercado conozca que con las hierbas tenemos un millón de alternativas y que sirven, que son la medicina milenaria que sigue vigente. Bueno, nosotros ahora empezamos a hacer otra línea de cosmética natural o tomar como referencia los productos autóctonos de la provincia. Por eso utilizamos incluso jabones de yerba mate, utilizamos el tapecue, que es muy conocido acá en la zona y tiene muchísimas propiedades. Por ejemplo, antiséptico, para todas heridas ulcerosas y eso. Muy bien, estamos acá dentro del marco de las reducciones jesuíticas de Santa Ana. Espacio singular, particular, contextualizado en el medio del monte misionero, monte nativo. Y particularmente vamos a hacer nuestro primer contenido con Chillo que nos va a contar como guía, como referente del contenido histórico que tiene este lugar, la singularidad de este espacio. Muchísimas gracias desde ya por tu predisposición y tiempo, teniendo en cuenta las miles de obligaciones que tenés acá adentro. Contanos, por favor, entonces eso. ¿Cómo accedemos a este espacio? ¿Qué singularidades tiene? ¿Qué valor patrimonial diferenciado con respecto a las otras reducciones tiene Santa Ana? Bien. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Estos están visitando un sitio histórico, social, cultural. En este caso arrancamos justamente en el acceso a la misión, los centros de atención al visitante. Luego vamos a pasar a ver propiamente el monumento. Pero es un sitio bastante conocido, podríamos decir, por la ruta jesuítica. No tan conocido como San Ignacio porque es la más visitada quizás en misiones. Pero también tenemos que mencionar que forma parte de un conjunto de cuatro sitios en misiones que son Patrimonio de la Humanidad. Pero a mayor escala, estamos hablando a nivel regional, son 30 pueblos jesuíticos. Dentro de lo que sería un circuito internacional de las misiones jesuíticas. En el caso particular de Santa Ana, se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Ana, sobre la ruta 12. Más concretamente detrás del establecimiento de CBC que usamos hoy como referencia para el visitante que a veces se desorienta. Pero es un sitio en estado natural, bastante agreste, similar a Loreto y Santa María. Nos encontramos dentro de una superficie de 37 hectáreas de monte nativo, de las cuales podríamos decir que un pequeño espacio se preparó para la visita. Este sector, que arrancó en el año 97 como centro de atención al turista, como para recuperar también la entrada original al antiguo pueblo. O sea que estamos en el acceso principal a la antigua misión jesuítica de Santa Ana. Luego ya en el interior podemos ver lo que son los restos de los antiguos muros con respecto a lo que era la iglesia principalmente. Hay estructuras visibles, pero mayoritariamente en el sector de la iglesia. Mucho de lo que era parte del pueblo quedó tapado por la vegetación. Y hablando de pueblo, la singularidad de este espacio, ¿qué tenía alrededor? ¿Qué se producía? Viste que en cada una de las reducciones había producciones determinadas. ¿Qué se producía acá y cuánta gente llegó a vivir? Es decir, digamos que todos los pueblos se autoabastecían y se autofinanciaban. La producción familiar tenía que ver con maíz, mandioca, zapallo, por otros los productos que se siguen cultivando hoy también. Pero había un sistema mixto, podríamos decir, un sistema de propiedad familiar y un sistema de propiedad comunitaria. Y la ganadería fue fundamental justamente para cubrir la demanda de carne. Entonces estamos hablando de un pueblo de 4.000 a 5.000 habitantes en el medio de la selva, con autoabastecimiento, con cabildo, con gobierno propio, podríamos decir. La administración de cada pueblo era el cabildo. Iglesias enormes que eran como catedrales, que ahora vamos a ver los muros de la iglesia. Pero el entorno en sí, hay que usar toda la imaginación posible para tener una idea de la dimensión real de todo esto en aquel momento. Miles de habitantes y pueblos que de ser aldeas en la selva se fueron transformando en pequeñas ciudades. Musical Gem, todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. Momento en el magistracción Música Música Nueva Renault Oro. Para el trabajo y la vida.